Con los alcaldes cuyas jurisdicciones pertenecen al BRAEM. Ya hemos dado luz verde a este fondo, además de las becas de estudio, las becas del BRAEM, donde he tenido la satisfacción de entregar en la Casa de Gobierno en Lima a los chicos del BRAEM, darles su beca de estudio para que vayan a la universidad totalmente gratis o a un instituto superiores. Su única preocupación es estudiar, porque hasta la comida lo pagamos nosotros. Igual que el programa de beca 18, ese programa ya está en Huancabelica y ojalá que estos chicos, cuando terminen su carrera, vengan a trabajar a su tierra para que prueben acá su capacidad profesional y nos ayuden a desarrollar Huancabelica. Mi sueño es que Huancabelica, dentro de poco, deje de ser la región más pobre del país, sea una región emprendedora y que haya un futuro para nuestros jóvenes. Por eso es importante la educación, porque antes la educación era vista como un instrumento de exclusión, un instrumento en el cual solamente los que tienen plata pueden acceder. Y así no podemos dividir el país entre los que tienen y no tienen educación. Es una obligación moral, es una responsabilidad de sus gobiernos proveer la educación a los que hoy día no tienen plata y pueden acceder a la educación, lo vamos a hacer. Estamos creando también el programa de beca internacional para que los chicos que destaquen puedan hacer cursos de maestría y posgrado en otros países del mundo, con la única condición que después de estudiar fuera del país, vengan a su tierra a trabajar tres años. Esa es la condición que les ponemos. Por eso es que estamos aquí y también vamos a trabajar los programas de electrificación rural para llevar la electricidad a las comunidades donde hoy día falta la luz. Eso es nuestro compromiso. Así es, así es. Bueno, acá lo tengo el ministro que te esté exponiendo a los alcaldes y de ahí lo voy a traer para que converses sobre el tema de la tarifa. Pero queremos anunciar, y yo le trajo la nota el ministro, que son 8.700.000 soles para lo que es electrificación rural. En total son 580 millones de inversión en obras de electrificación general. Por lo tanto, estamos también poniendo la atención a la electrificación rural. ¡Presidente, se baja de luz! ¡Se baja de luz! Ya, voy a ver entonces eso con el ministro. Ya, ok, ya te escuché. Lo que quiero es que entiendan que este es un esfuerzo sin precedentes, que valga la pena, que no se pierda el dinero en burocracias, que valga la pena este esfuerzo que estamos haciendo y que ustedes tienen que ayudarnos a fiscalizar que se hagan las obras, que no nos digan que por lluvia ya no se hace, que se hagan las obras. Porque cuando ustedes me han dado, a través de su alcalde, me han dado este despacho de huésped ilustre, para mí no es suficiente. Quiero hacer más por Huancabelica, para que me consideren un hijo de Huancabelica, no solamente un huésped. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Pampas! ¡Que viva Huancabelica! Muchas gracias. Acá está. Ya llegó Jorge, el ministro de Energía y Minas. Están preguntando por la tarifa, están preguntando por los proyectos. ¡Efectivamente hemos hablado ya con Electrocentro y estamos revisando técnicamente la reducción de las tarifas, porque comprendemos que estando en la central del Mantaro, tan cerca, no tengamos una tarifa eléctrica. Pero además de las tarifas eléctricas, también hemos quedado hoy día con los señores alcaldes que están reunidos adentro, que está el director general de electricidad acá, para que se reúna con cada uno de los alcaldes provinciales y sus alcaldes distritales, para revisar todos los programas de electrificación rural que están pendientes. Porque muchos de los programas se demoran en hacer porque no se hacen técnicamente correctos. Entonces el ministerio de Energía y Minas tiene el compromiso de estar, si es necesario, 15 días aquí en Huancabelica con una comisión técnica para que con sus alcaldes revisen todos los programas de electrificación rural. El otro... El otro... El otro... El otro... Amigos, El otro tema importante es lo del FICE. Como ustedes saben, el gobierno ha creado un programa de inclusión social energético mediante el cual se le va a dar vales y 16 soles a los más pobres que consumen de 30 kilovatios hora para abajo. Aquí en Huancabelica hay 55.000 potencialmente beneficiarios y lo que queremos es que este beneficio llegue a la mayoría. Igualmente hay 55.000 cocinas cocinas a gas con su balón que también van a ser distribuidas gratuitamente a aquellos que no tienen cocinas. Entonces yo les solicito que se empadronen, que soliciten la información para que no dejen de utilizar este beneficio. Finalmente quiero decirles también amigos de Huancabelica que el día de hoy se está saliendo el concurso para traer el gas en cisternas desde Rumichaca hasta Huancabelica y todas sus provincias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí tenemos que continuar trabajando porque si no, no voy a poder aprobarlo de la universidad. Entonces un saludo fuerte a todos mis licenciados del ejército peruano. A ver, levanté el brazo a los licenciados. A ver, levanté el brazo a los licenciados. Ahora a los desertores. Ahí hay uno también, otra vez, el mismo. Le pega a su mujer y todavía es desertor. Muchas gracias a todos. ¡Te digo a Huancabelica! Muchas gracias. Señoras y señores, la serie buena. Era el mensaje entonces del presidente de la República a toda la población de la provincia de Tallacaja en la región Huancabelica dando a conocer de que se ha llegado con todo el gabinete ministerial con una cartera de inversión superior a los 1.900 millones de soles. Esto en inversión directa como indirecta a través de las concesiones. 1.100 millones de soles destinados a la conectividad, a la construcción de carreteras y al mejoramiento de vías terrestres. Es la información que tenemos entonces desde la plaza principal del distrito de Pampas, la provincia de Tallacaja en la región Huancabelica. Adelante en Estudios Centrales, adelante con la programación habitual de TV Perú. Música